Mi nombre es Zayda Libraga García Mena, tengo 67 años. Yo nací con miopía degenerativa, nací con ella. Y cuando tenía como 40, 40 y pico de años, se me desprendió la retina del ojo derecho, hasta que ya cogí glaucoma también, en el ojo que me quedaba. Y eso ha sido lo que me ha dejado a mí, me ha llevado a mí a la ceguera. Yo estuve yendo a la vivienda y por una tupición que yo tenía muy grande en el patio, porque aquí todos los apartamentos estaban tupidos, todos, pero mi casa, el agua casi se me metía para dentro de la tupición tan grande porque es la más baja, ¿me entiendes? Entonces yo fui a policlínico, el policlínico me mandó a Posito y Martínez, de Posito y Martínez me mandaron para vivienda, ahí a vivienda fui en varias ocasiones y nada, no pude resolver nada. Entonces, el inspector vino, que fue cuando me mandó a ver a un compañero llamado Reynaldo, que a mí no me dejaron verlo, no pude verlo, no me pude entrevistar con él. Imagínate cómo me sentiría yo, que fui por dos veces y me dijeron que no fuera más, que hasta el año que viene no había, no había, ¿cómo se llama? El presupuesto para asumir esta obra. Pero entonces ahora la trabajadora social que me está atendiendo me dice que yo tengo el mil y pico. Digo, mira, no puede ser mil y pico porque yo fui en el 2013, que fue cuando, según oí decir que empezó en el 2013, no sé exactamente cuándo fue, pero yo fui en el 2013. Y yo inclusive le dije a ella, mira, yo no tengo condiciones, porque ellas mismas habían terminado de trabajar aquí el gobierno, yo no tengo condiciones para coger un subsidio, porque no tengo que irme a trabajar. Ya la otra vez yo hice gestiones y nadie quería, nadie quería trabajar para el subsidio, porque decía que pagaba muy poco. Entonces yo renuncié al subsidio, porque me puso ahí, 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 en mi cabeza, me la puso más a la valla, porque era insistiendo, 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 insistiendo. Y yo, al otro día de haber salido por el canal Habana, ellos vinieron, bueno, todos, todos los jefes vinieron, se reunieron aquí, plantearon la situación, y entonces se reunieron y tomaron el acuerdo de, por lo menos, arreglarme la parte de atrás, ¿no? Que yo le tengo tremendo agradecimiento y le doy gracias al que me ayudó en eso, porque mira, me hicieron el drenaje nuevo, completo a todos, nos hicieron el drenaje hacia la calle. Y nos pusieron un registro ahí que dice que es para que eso no se tupa más, el mío todavía está abierto, pero ya hoy creo que me lo van a cerrar. Como yo renuncié por las cosas que me dijo la trabajadora social, que yo se lo dije, yo no tengo a nadie, ella no me aclaró nada, que entonces este muchacho que me trabajó aquí, le dijo que después, cuando vino el compañero que vio el trabajo de lo que se hizo allá atrás, el gobierno, él le dijo, mira, tú asumes esto, esto se te va a pagar. Y entonces ahora que hablamos con el compañero del gobierno, me mandó a ir a ver a un tantito, para que obrieran otra vez el subsidio. Nosotros fuimos, pero no vimos al compañero. No he podido ver más a esa señora, no ha venido más, ya ella pasó eso, para poder popular. Sé que ahora le toca el subsidio, yo lo sé, pero bueno, no sé cómo yo voy a rehacer el subsidio ahora, no lo sé. Si se puede o no se pueda, sacarle el subsidio adelante. Chao. 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 Gracias por ver el video.